Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy en nuestra sección Tecnología para Todos, que por cierto, estamos haciendo la transmisión de este programa vía Ustream, en nuestra cuenta de Ustream. También pueden ver y oír este programa en la página web gerenciaparatodos.com y compartirla. Inclusive, tenemos en la página grabados muchísimos programas de diversos temas que pueden compartir a través de nuestras redes sociales, arroba gerencia a todos y a través del Twitter de Exabytes, que es? Arroba Exabytes CCT. Muy bien. Por favor, continuemos con los consejos para optimizar nuestros computadores. Hablábamos del exceso de clima. Obviamente no es lógico llevar un computador a donde el sol es inclemente y que si sabemos que ya ellas sufren de recalentamiento. O lugares muy húmedos también. No, bueno, lugares muy húmedos. Inclusive, el frío, bueno, realmente el frío no las afecta. O sea, el frío ellas están ahí felices. Pero, este, sol, no, arena, no, o sea, esas son, este... Y otro tema es movimientos excesivos también, porque creo que eso afecta al disco duro. O sea, movimientos bruscos, o sea, si está encendido, por supuesto. Exacto. Esos movimientos bruscos. Si está encendido, obviamente ahí se va a presentar alguna falla. Mira, aquí tienes también algunos comentarios en cuanto a, por ejemplo, el tema de la iluminación. Y yo ahí tengo una pregunta. Yo, por ejemplo, uso mi computador con la menor luminosidad posible. Lo tengo al mínimo. Esa es la recomendación. Oye, porque a veces realmente quema los ojos. A veces está muy, muy... Hay computadores muy iluminados. La... Creo que es contraproducente, pues, ¿no? Sobre todo si tienes muchas horas trabajando con un computador. Claro. En este caso la recomendación es que se use como tú lo usas, o sea, muy bajo el brillo. Pero, ¿qué pasa? Hay gente que utiliza la computadora con la luz apagada. Entonces, obviamente, en ese caso tienes que poner la iluminación de la pantalla completa, o sea, hasta el final. Entonces, esto tiene un tiempo de vida. Es como los bombillos. Claro. O sea, los bombillos tienen... Es correcto. Entonces, si tú lo usas todo el tiempo al máximo, obviamente, tu pantalla en algún momento te va a decir, o sea, se acabó. Mira, por cierto, por cierto, yo... Esto ha sido materia de debate con varios diseñadores gráficos, expertos en computación. Por ejemplo, la página web, la página web de gerenciaparatodos.com, el diseño es en negro. Nosotros tenemos la teoría, porque trabajamos en la confección de esta página, que es más ecológico. Sin embargo, ha habido debates. Le dicen, no, debería ser blanca la página, o el fondo blanco. Nosotros colocamos el fondo negro, porque nos parece que leemos mejor. Claro, las letras son blancas, o anaranjadas. Y a mí me cansa menos. Visito mi página y descanso. Versus páginas web que son blancas. Realmente hay todo un tema ahí. Hemos tenido muchísimas discusiones sobre ese tema. Y yo dejé la página web de gerenciaparatodos en fondo negro. Lo dejé de esa manera, porque además me parece que es más ecológico. Se emplea menos energía. Pero dejamos eso al debate. Pero me hiciste recordar ese tema. También nos llega a través de Roba Gerencia todo el tema del uso de los puertos USB como cargadores. ¿Cuál es tu opinión? Sí. Es importante eso, Rafael, porque normalmente nosotros usamos, nos quedamos sin pila, y pues vamos a conectar el USB del laptop para cargar el teléfono. Los expertos dicen que esto no es recomendable. Ellos dicen que esos puertos USB fueron diseñados para colocar mouse, para colocar teclados, para colocar dispositivos que constantemente no estén demandando corriente. O sea, demandan corriente, pero demandan muy... En instante. En cuanta cantidad. Es correcto. Cuando son requeridos. En cambio, el cargador, nosotros lo tenemos ahí y él está constantemente pasándole carga al teléfono. Ellos dicen que eso es no producente para nuestro computador. Entonces, eso es un punto bien importante que yo creo que... Bueno, es que yo creo que no es el 100%, el 150% de las personas utilizan el laptop para cargar. Yo te voy a hacer una confesión. Yo realmente los puertos USB, además le conecto otro aparato para que tenga más puertos USB. Entonces, tengo como... No voy a exagerar. Como 12... Hago 12 puertos más USB con los periféricos. Y además pones a cargar tu teléfono. Es posible. Inclusive hasta le pongo una luz adicional. O sea, que tú mencionabas. Si estoy trabajando de noche, le agrego además una lámpara. A que yo le voy a tomar una foto para que tú veas realmente eso. Pero no voy a dejar de hacerlo. Esa recomendación que me has dado es legítima. Son recomendaciones. Vamos a continuar en Gerencia para Todos. El primer programa de gerencia en Venezuela en su sección Tecnología para Todos con Verónica Costa, directiva de Exabytes. Ya regresamos. ¡Gracias!